Y en este juego 3 regresaba Leandro Castro al cuadro titular por parte del equipo de casa. Primera entrada, tenga para que se entretenga, lejos por el jardín izquierdo. Betancur hizo explotar el cohete, posteriormente Carrillo conectaría de hit. Ahí venía el tiro hacia el home play y le cerraba la puerta a Sebastián Valle a Silva. Y Drey Lucía precisamente con ese tremendo tiro, una por cero, seguía ganando. La pulpa Ramón Ríos, hit al jardín izquierdo, la segunda carrera de los emplumados. Dos por cero en el primer tercio del encuentro, parecía que no iba a tener oportunidad Cañeros. Pero con esta línea de Leandro Castro, el tiro es largo también hacia el home. La carrera en los Spies del Venado Sergio García. Una vez más, línea de la pulpa Ríos, la carrera número 3 por parte del equipo visitante. Octava entrada, García. ¿Qué, qué? Lejos por el jardín izquierdo, otro cohete que explotó. Y el 3 por 2. Mira usted nada más, joyita la defensiva, tremenda la jugada de la vieja Hernández. Rolling dentro del cuadro. Novena entrada, el tornillín amador. Gida al jardín de la derecha, viene el tiro largo al home. Y viene también Fernando Insunza anotando para la carrera con la cual se empataba el juego. Entradas extras en la entrada número 10, el tornillín tercer out. Y ahora Drake elevaría al jardín de la derecha las bases congestionadas. Silva toma, Silva tira. Y desde tercera, con la carrera del Ganes Rodríguez, le daba triunfo al equipo de los Cañeros 4 por 3. El juego que define la serie a favor del equipo de casa. BAS. BAS.